La verdad, tenía una corazonada de que iba a salir. No sé, tengo como un sexo sentido que me pasó. Doña Patti con su ojo. Dije, yo voy a salir, tenía el presentimiento, ya que aquí en este programa hay muchas sorpresas increíbles. La verdad, sí estuvo medio chato que me hayan sacado con el paquetín, porque el paquetín se la pasaba durmiendo y yo, puro cotorreo, puro glamour, echando alberquita, ejercicio, lavaba los trastes y el paquetín no hacía nada. Entonces, sí me siento bien sorprendido, pero agradecido, mis niños. Yo considero que Ailín no tuvo el carácter como para luchar por mi amor, entonces prefirió darle la razón acá al Osmel. Y bueno, es un juego y en un juego puede suceder todo, pero sí me hubiera gustado que hubiera tenido el valor para rescatarme y rescatar nuestro amor, Ailín Mujica. Osmel quiso ver arder Troya, pero él afuera, así que bueno, pues ahí ya tendrá sus consecuencias. Ya dejé ahí algunas instrucciones para que lo traigan bien amolado. Yo, la verdad, tenía muchas ganas de aplicársela a Osmel por lo que me había hecho de haber salvado a Samira, una mujer que nada más pisoteó a Patti y pues Patti es una mujer que le da de comer a Osmel. Entonces, planeé hacer la táctica para poderlo nominar, no para sacarlo, sino para que sintiera la nominación y todo lo que era el trámite mental de una nominación y un casi expulsión. Al final, pensé y dije, pues está enfermito porque se sintió medio mal del azúcar y decidí mejor no hacer nada en su contra y todo el rollo. Pero yo creo que mis compañeros sí le van a dar un llegue porque afectó bastante, por lo menos, mi participación ya la afectó y a lo mejor me sacó el público porque yo iba a complotear contra Osmel y Osmel es una persona muy querida. Lo quiero mucho, pero siento que sí se pasó de lanza. La forma en que Osmel pisoteó a Patti no fue directa, pero al defender y al salvar a una persona que humilló a Patti era como quitarle voz y a importancia a la señora más importante de la casa, que es Patti. Es quien nos da de comer, quien nos consiente, quien siempre nos da los mejores consejos. Creo que quitaron a dos piezas importantes. Bueno, una salió que era Juan y yo soy una pieza importante hasta donde yo creía en la casa. Pero el público tiene la última opción y la verdad es que me quedé con muchas ganas de seguir participando. Creo que soy un habitante demasiado chido y demasiado carismático como para seguir prendiendo la casa. Pero bueno, el público decidió y pues aquí me tienen afuera. Dania y yo entramos como carnales, como hermanos. Teníamos muchas ganas de reventar esa casa. Al final nos volteó la bandera a Niki y a mí y nos tocó estar en otro equipo todo chato donde las personas no querían nominar a nadie y querían que el juego corriera así. Así que bueno, se me puso locochón. Yo me llevo lo mejor de La Casa de los Famosos. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con la producción de Telemundo, con La Casa de los Famosos. ¿Les guste o no? Soy parte de la tercera temporada y quiero reventarla aquí afuera. Quiero agradecerle a cada persona que se tomó su tiempo de vernos, de disfrutar con nosotros, de nuestras chilladas, de nuestras risas, de todas las cosas hermosas que vieron de cada uno y también de nuestros demonios. Entonces les agradezco a todos los fans de La Casa de los Famosos. Les mando muchos besos y sé que este programa va a ser para mí de bendición. Los amo.